Lili Mayawalay na ako Ya umat mat maram turangan Ya umat mat maram turangan Mayawalay natungko Ya lewalir Eka ay naminigulay y 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